¡Vamos a llevarlo para Estelilla! ¡Ah, sí, ahí, que te vas a morir más rápido! ¡Voy a ir saliendo con esa... ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corta, vamos! ¡Vamos! ¡Coma con la cucharada grande, coño! ¡Con la cucharada grande, cómete! ¡Voy al espalho, voy al espalho! ¡Ah! ¡Mija! ¡Voy a ir saliendo! ¡Voy al espalho! ¡Voy al espalho! ¡Voy al espalho, no queda nada! ¡Gracias!